Pero, ahora llega un momento de disfrute, porque tiene que ver con... A ver, yo lo diría, una nota en la cual es sencillo presentarlo. Porque, digamos, si uno habla de fútbol, tiene que presentar a Maradona. La verdad, es sencillo porque no necesita hablar de títulos ni contextualizar, decir quién es. Obviamente que cuando la referencia es tan alta y tan grande, presentarlo es sencillo. Veremos si la nota es sencilla o no. Esa es otra cosa porque si me deja manejar la nota, la va a manejar él. Hablamos de el hombre de la radio en Villa María, sin lugar a dudas. Hoy, 100 años de radio, vamos a charlar con Edgardo Munch. Edgardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, gracias, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, un poquito. Mirá, más nervioso que lo que he estado en los últimos meses en la tele, en el canal. Hacer una nota con vos me pone particularmente nervioso. Por todo el contexto que tenemos. En absoluto. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Sí, por eso. Justamente porque la relación que hemos tenido ha sido muy estrecha para buscar un término de estos tiempos. El contacto ha sido tan estrecho durante tanto tiempo. Yo particularmente todo lo que sé de estos medios lo debo absolutamente a vos. Así que, bueno, hablar con un maestro es complicado. No, no es tanto así. No sé. La primera vez que me toca entrevistarte, pero voy a tratar de hacerlo. Primero te digo... No recuerdo las otras dos. Y espero que haya cuatro o cinco, porque estoy en un sanatorio. Sí, espero que haya cuatro o cinco. Sí, sí. Edgardo, bueno, primero, feliz día. Y segundo, mientras vamos mirando y vamos poniendo imágenes de todo lo que montaste durante mucho tiempo en radio, la intención de contextualizar y que nos digas un poquito de qué se trata, cómo hemos llegado tan bien las radios a esta realidad contra todo pronóstico. Ya, la radio se desvaneció cuando la televisión salió. Yo tengo 60 y... Cumplo 77 años y tengo 66 de 62, 63 de profesión, de publicidad y de todo lo demás. Es decir, que he visto... De los 100 años he visto muchas etapas de la radio porque comencé. ¿Cuántas horas querés que hable? ¿Cuatro, cinco, diez? ¿Cuántos minutos me da? No, te lo digo rapidito. No hay problema. Yo comencé en el patio de mi casa con latas, con unos vasos, imitando a mi hermano que era locutor, Albor. Locutor de orquesta y locutor también de la publicidad callejera. Luego me incorporé a la publicidad callejera con él y estaba en un cinta, que creó el Canal 2 de Villa María técnicamente. Bueno, y así fui escalonando de a poco, siempre en esto. Me recibí de eliticista y recuerdo una anécdota que le dije a la mujer, toma, colgarlo en un cuadrito a esto porque yo no quería hacerlo, sino que estudié porque me lo habían pedido. Nada más. Me dediqué siempre a esto. O sea que no ejercí nunca. Bueno, estuve en diferentes orquestas, diferentes publicidades fijas. No sé si sigo, si te interesa que cuente esto o no. Absolutamente. Estamos atentos y muy atentos escuchándote de algo. Bueno, entonces voy por etapas porque contar todo esto en cinco minutos, diez, en cinco minutos que vos tenés a hacer, realmente, para mí dificultoso, que no tengo resumen. Bueno, me fui para Buenos Aires para jugar al fútbol. Mi mamá viaja sin querer con Carlos Cremana Sáenz, locutor de Villa María que estaba en Radio del Grano, en el mismo asiento. Llega para decir, ¿sabe con quién viajé? Por no, 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 que lo vayas a ver a Radio del Grano. Y por supuesto yo le decía Radio, era siempre. Bueno, y no había lugares, aparte que había que ser Icer, el Instituto Superior de Educación, tres años, de locución para pasar aviso. Y yo no quería. Entonces iba a entrar como operador, practicante de Radio del Grano, junto con él. Y bueno, tuve un tiempo donde funcionaba Radio del Grano en Canal 7, que fue lo que unió precisamente San Kelevis, ¿no? En Ayacucho y Posada. Ahí aprendí muchísimo. Y me relacioné muchísimo con muchísima gente de los muy famosos. Pero lo fundamental de todo esto, yo no hice micropano aire. Ni hice tampoco operación técnica. Pero estaba todo el día junto a los grandes, a los famosos. Y te puedo dar, o te puedo citar alguna vez, vos ya sabés, algunos que fueron realmente grandes. No de los locutores, sino de los artistas y todo lo demás que desfilaron simultáneamente en Canal 7 y en Radio del Grano. Salto todo esto y si querés voy un poco más cerca. Sí, yo quiero hacerte algunas preguntas o en realidad la guía de alguna manera. Dame un poquito más de retorno. Ya no más. Estoy en cama. Ya no más. Ahora me gusta más porque estás sintiendo más cómo empezás a manejar vos el programa. Edgardo, esta realidad, digamos, ¿cómo se logra mantener un éxito durante tanto tiempo? El hecho de haber cambiado de radio. O sea, el gran éxito de todos los tiempos de la AM, que ha tenido muchos, pero el gran éxito de Radio Villa María ha sido tu producto con vos a la cabeza. Después, cambiar totalmente, ir a la FM, el nacimiento de la FM es con vos, lograr instalar la FM, dividirse entre empresario y artista y lograr mantener un éxito durante tanto tiempo. ¿Cuál es la fórmula? Hay una sola cosa. Trabajo, trabajo y vocación. Vos sabés perfectamente bien que todas las posibles discusiones amables que hemos tenido siempre giraban en algo. Sin vocación no se puede hacer absolutamente nada. Es todo lo que te puedo decir. El que quiera hacer esto, tiene que tener vocación. La vocación en esto, en vos y yo, o en los medios, nadie se va a hacer rico, ¿no? Haciendo locuciones, haciendo periodismo tampoco. Es un esfuerzo grande, que a veces la gente no sabe. Pero cuando lo haces con gusto, le digo que es una satisfacción enorme, enorme. Y cuando tenés alguna persona como vos, que en este momento a los 100 años de la radio me llama, bueno, no sé si habrá voto a mí que habrá llamado, pero me siento muy, pero muy reconfortado porque, de alguna manera, estoy hablando de una primicia. Mañana salgo de San Antonio ya, después de siete días, ¿no? Ah, bueno, bueno, nos ponen muy contentos. Así que estás ahí a punto del alta. Pero sin embargo, porque sos tan profesional, a pesar de que todavía estás internado ahí del alta, pero nos atendés el teléfono y salís al aire. Quiero decirte que no, que el homenaje lo hemos nucleado todo en tu persona. Desde ahí lo hemos generado y por eso queríamos tener esta charla. Que en algún momento, seguramente cuando todo esto termine, te vamos a querer aquí en el canal y tenerte en un vivo y charlar una hora, porque seguramente una hora inclusive no vas a quedar este corto para hablar de toda esta realidad. Cuando comencemos a hablar contigo, por ejemplo, de esa hora de radio, créeme que aquellos que les gusta la radio o que tienen, aquellos que se han criado con la radio, van a tener, ¿cómo te podría decir? Algunos elementos para pensar cómo surge fundamentalmente la radio en Villamaría, que es lo más importante de esto. Villamaría siempre estuvo rechazada en las radios. El Rio 4 tuvo 15 años de radio antes que nosotros. Es todo Héctor, gracias por haberme llamado. Y a todos los colegas en este día, y hombres de radio como nosotros también, les digo gracias por este amor que tienen precisamente a las radios. Ahora, Edgardo, vas a cortar la nota vos, no me vas a dejar cortarla a mí, no me vas a dejar preguntar más nada. No es chido, es chido. Pero claro, quiero tenerte, que después los productores me indiquen, pero yo no me puedo perder esta oportunidad de tenerte unos minutos más. Por favor, dame algunos minutos más porque no puedo perderme la oportunidad de justamente. Son 100 años de radio, son 100 años de radio, y estamos hablando, además del hombre que mayor cantidad de éxitos ha tenido que ha formado a la mayor cantidad de gente que hay un montón de gente como yo que le debemos muchísimo a él porque ha sido un gran formador generoso como pocos en el micrófono no conozco a otra persona más generosa de darte el micrófono y dejarte ser aunque después terminé compitiéndole en otro lado como ha pasado, pero son las reglas de la vida muchas veces pero él ha sido ultra generoso con muchísimos de nosotros la mayor cantidad de los de mi generación han sido formados por este hombre así que no vamos a cortarlo así nomás a la conversación yo quiero decirte las inversiones que has hecho porque más allá de como decís vos con los medios hoy nadie se hace rico pero lo que lograste económicamente lo invertiste como nadie por hoy tenés un edificio con un montón de radios contenidas en el lugar y uno sabe porque siempre fue así que lo primordial fue tener los mejores equipos invertiste por ahí con créditos lo que no tenía apostando siempre a la radio y esto también hay que marcarlo en lo empresarial, Edgardo Sí, nuevamente que fue muy, muy difícil por eso te digo que de alguna manera lo bueno sería, por ejemplo, si hacemos algún programa el conocimiento de las radios de Villamaría no hablar de la persona en sí de la radio es una cosa muy rica para poder hablar y es muy difícil, te digo para muchos fue, resultó muy fácil entrar a algún equipito y darle esto no es así esto lleva una vida pero también una vida de grandes satisfacciones, Héctor porque das y recibís como estoy recibiendo de parte tuya esto Ahora, sos una persona que en este momento de tu vida cuando no abandonás el micrófono cuando seguís compitiendo cuando seguís al frente de todo contra viento y marea ¿qué es lo que pasa con vos? ¿te sentís que le diste demasiado a la radio? ¿que la radio recíprocamente te dio todo a vos? ¿algo que te debe o le debes? No, mira yo creo que le debo a la radio le debo a la radio y le debo fundamentalmente el gran amor que profeso por esto te reitero el que quiere entrar a una radio lamentablemente los chicos de hoy no lo hacen entran por la puerta grande tiene que entrar barriendo y llevando mate como yo siempre te dije la gran, digamos, el amor y la profesión de esto cubre cualquier otra cosa inclusive a veces eres atendido como vos lo conoces mi familia que es el nombre de coche que tengo por estar junto a esta pasión el que no tenga pasión por esto que se dedique a cualquier cosa hay muchísimas actividades para hacer menos esto has dejado un montón de frases que yo, bueno yo y la mayoría de los que hemos formado con vos hoy lo he conversado con Marisabel de Monte todo lo que nos has dejado con frases que han sido marcas tuyas no hay peor gestión que la que no se hace lo del trabajo lo de que hay que entrar a ver, particularmente no se me cae nada ni menos que menos en decirlo cuando empecé en la radio durante la mañana hablaba 5 minutos y el resto era llevarte el auto para lavar ir a comprarte los 4 atados de cigarrillo que te fumabas en ese momento para poder tener algunos minutos así comencé y bueno es una formación y un aprendizaje que lleva tiempo en el móvil en todo pero uno realmente como todos los que nos hemos formado muy agradecido así que el secreto que vos decís, Edgardo es vocación y trabajo porque vos podés tener la vocación vocación, trabajo y amor son las 3 las 3 palabras que yo te diría que vos las incorporado vocación, trabajo y amor en tu caso, Edgardo desde tu mirada que siempre fuiste un futurista con respecto a lo que viene y siempre fuiste un paso adelante yo creo que mucho de eso tiene que ver el éxito de todos tus medios ¿cómo viene? ¿cómo ves la radio en el futuro? ¿sí? muy bien es más te digo te puedo mandar cuando salga de aquí una una marcación que hizo Ivope que se ha difundido a través de la Enacón hace un poquito días donde el radio en este tipo de pandemia ha progresado una barbaridad ha ganado una audiencia por supuesto haciendo las cosas bien ¿no? algunos lo han perdido y otros lo han ganado felizmente a nosotros no ha ido muy bien y a la radiofonía a ver aquella radiofonía independiente y que pretende ser seria le ha ido bien no así en lo comercial porque vos sabés que este año y los otros fueron totalmente difíciles pero sí este año se ha ganado en audiencia plena y así lo reflejan los números de Ivope hay un gran hay un gran respeto por la radio y esto nos alegra mucho bueno antes de saludarte Edgardo y quedar pendiente seguramente una charla más profunda que se dé en estudio que nos arrimemos con todas las cámaras a tu casa lo que vos digas lo hacemos me dice acá que hay mucha gente escribiendo saludando así que obviamente estamos hablando con el hombre radio en Villa María yo transmito de mi casa así que si querés ir que estoy ahí hace 160 días sí, sí, sí me dicen está todo armado allí con el estudio y seguramente nos vamos a llegar y vamos a tener la posibilidad de conversar yo particularmente antes del saludo le quiero pedir disculpas ¿saben a quién? ¿a mí? no, a vos no a vos después si te tengo que pedir disculpas lo decimos de forma personal no hay problema a ver a quién a tus hijos porque yo me he quedado porque yo me he quedado en vida con la mayor de tus herencias que es el aprendizaje así que les pido disculpas a ellos porque esa herencia me la me la quedo yo así que los saludo a todos tus hijos que los quiero mucho pero ¿sabes por qué te la quedaste vos en gran parte? porque vos tenés la herencia de radio adelante muchacho porque estás haciendo radio y estás haciendo televisión dale fuerza porque tenés muchísimas posibilidades y fundamentalmente sos un periodista serio y eso es importante y un locutor que tal vez sea el más brillante o el menos brillante eso no importa pero sos un hombre de radio y en esto también de última te digo hay que ser un poco como decía Lalo Mir y algunos otros animal de radio es todo Héctor un abrazo a todos un beso grande que estés muy bien hasta la próxima que estés muy bien gracias hasta luego ahí estábamos me parece que era lo correcto en el homenaje de hoy con él Edgardo Munch el hombre radio sin duda en Villa María con el respeto de todos los que hacen radio de su generación pero es el hombre éxito el hombre radio sin lugar a dudas así que hoy el saludo para todos los colegas 100 años de radio en la Argentina